Como Campeche no hay nada igual, señores, de veras. El desafrancito de Campeche, Papiloma Records, Boy! Campechano por siempre, aquí y donde sea, Para donde quieran ver, no hay poco a Dios, Muchos les cantan a Campeche, pero no del corazón, Y yo, represento esta gente, Hablar de la verdad y no de cosas incoherentes, Esta es su izquierda y orgullosa, soy de ella, Con defectos y virtudes, gracias de ella, Ya quisiera mucho, se vea la tranquilidad, Que se tiene a Campeche, mira, no hay nada igual, Es cierto, es muy apativo el tiempo, Donde los pateamos en el mar y con el cielo en cabeza, La gente olvida sus raíces, según el apellido, Depende si tú sirves, Hace un cuidado, se siente el descanso, De familia dinerada y del sol, Que no estás bien, pero siempre seguirás siendo, El mismo suelo, aunque escuche lo que tome, Tú eres, es cierto, y lo siento. Es mi tierra hasta la muerte, Campechanos hoy, así seré siempre, ¡Manos de arriba! 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 Campechanos hoy, así seré siempre, Identificados por ser y futuros, Es verdad, pero somos muy normales, Y el mar que lleva hasta nuestro nombre, ¿Acaso no has comido campechanas? Entonces, ¿qué pasa con mi fecha? Que no se siente orgullosa, De las raíces del fureste, No comentas el error, de renegar a tu raza, Eres mexicanos, pero también de esa casa, ¿Acaso no has salido de una fiesta de encantado? ¿Encuentro de una cena, se va rumbo para el calo, Algunas de unos tacos de castilla o de lechón, Que no se despenas, pues también lo hago yo, Cuantos curatales hemos aguardado, Y nos ponemos de pie, echándonos cabrano, Algunos son tan justas, Otras tan crujistas, Unos son los vivos, yo soy candelista, Pero es exigente, Es el marido de la política, La grilla, de todo exigente, Al agua, yo la pretexto, en cualquier adentro, Mi nombre es orgulloso, Capricado al cien por ciento, Mi colpo, suervo, tortillas y respeto, A veces pensamos, O pa'o pa' los besos, La comida típica de nuestra elección, Es la cocina para su mesa, ¡Vámonos! Capricado al cien por ciento, ¡Vámonos! 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 Capricado al cien por ciento, Capricado al cien por ciento, Y los demás, Para la bomba, Total, Y ellos, Aquí son los mismos, Quieran conocer a los campesanos cristos, También hay gente que hemos perdido, Muchos hijos más, Que otros desconocidos, Y no falta alguno que se hizo popular, Como la corcho raza, Que come perro igual, Aquí también tenemos la feria de San Román, Capricado al cien por ciento, Sin la disminución, Un gato que va a tomar la frente normal, Sin disminución social, Conquisición social, Una tierra de autores, Capricado, Aunque a mí no me intuya ellos ni les doy la mano, Pues yo represento a que convinced en mi playa, A quiesa el Boris, Y este nunca baía, Capricado soy la miteinander, ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!